Este es el tiempo ahora, nawo Ya no pueden conmigo, that's why Yo no paro, yo sigo el nawo El estilo peligro, that's why Hands in the air, yo llego el misterio New flow, let's go, new juego Hands in the air, yo llego el misterio New flow, let's go, new juego Esto es el tiempo ahora, nawo Ya no pueden conmigo, that's why Yo no paro, yo sigo el nawo El estilo peligro, that's why Yo me voy yo Yo no paro, yo sigo el nawo ¡Suscríbete al canal!